Esta categoría se llama de Paso por el Mundo. ¿En qué lugar de Colombia estoy? Si estoy visitando la colonial y turística ciudad amurallada. ¿Estoy en Cartagena de India o estoy en Bogotá? Cartagena de India. Perfecto. Si estoy en la ciudad donde nacieron los Beatles. ¿Estoy en Liverpool o Manchester? Liverpool. Perfecto. Perfecto. Podemos ir al primer rulo de Edgar. Conociendo una bonita irán ciudad a orillas del lago Michigan, ¿me encuentro dónde? ¿En San Francisco o en Chicago? Chicago. ¡Perfecto! ¡Wow! Impresionante Edgar. ¿Y por qué te festejan tanto la australiana? Son amigos míos. Ah, son amigos tuyos. De Australia, Italia. Ah, Australia, Italia. Sí. ¡Wow! Impresionante. La Italia de mi esposa. ¿Qué cosa? ¿No me habíamos controlado el tránsito aéreo? Edgar. Estaba en la parte del control de tránsito, pero está en la parte normativa, ahora obstáculo en zona de aeródromo. Mucha responsabilidad, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, bueno. Quiere decir que son capos, evidentemente. Y arranca Edgar con nada más y nada menos que... ¡5 millones de guaraníes! Muy bien. Muy bien. Esta siguiente categoría se llama Literatura Nacional. ¿Quién escribió el libro El País de la Sopa Dura? Elio Vera o Herminio Miranda. Elio Vera. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál de estas novelas es obra de Mario G. Mora? La Babosa o Los Hombres de Celina. La Babosa. Los Hombres de Celina. Tenés una y una, pero ya no te podés equivocar. ¿Qué importante premio a la literatura ganó Roa Bastos en 1989? ¿Fue el Nobel o el Nobel, como se dice, o el premio Cervantes? Cervantes. Perfecto. Y la última pregunta. Fuerza de tal. ¡Un aplauso de Australia! ¡Vamos! Contá que no nos tiran un cocodrilo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el apellido de la escritora española de nombre Josefina, que vivió varios años en Paraguay? Mi tía, de paso. ¿Plan o Salazar? ¡Plan! ¡Perfecto! Concentrate, mi querido Edgar. Edgar, ya hay 5 millones. Y ahora, ¿qué me dará? ¿Qué me dará Edgar? Fíjate, Edgar, 150 estaría bueno, ¿eh? Estaría buenísimo. 100 millones, 80 ya salió, 70, 50 y mucho, mucho, mucho dinero. ¡Me acabo de dar un roloj de 20 millones de buen amigo! Edgar totaliza 25 millones de buen amigo. Y si hay un poquito más de... Bueno, esta categoría se llama Ciudades Capitales. ¿Cuál es la capital de Hungría? Oslo o Budapest. Budapest. Perfecto. ¿En qué capital se jugaron los Juegos Olímpicos del 2008? ¿En Pekín o en Londres? Repetime, por favor. ¿Cómo no? ¿En qué capital se jugaron los Juegos Olímpicos del 2008? ¿En Pekín o en Londres? Yo tenía la idea que era Beijing, pero voy por Pekín, entonces... Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y se puede venir el siguiente rulo. ¿Qué país sudamericano tiene una capital administrativa y otra constitucional? ¿Qué país sudamericano, ya sabés, tiene una capital administrativa y otra constitucional? ¿Perú o Bolivia? Sucre, Bolivia. ¡Perfecto! Perfecto, perfecto. Muy bien. 25 millones ya tiene Edgar. Edgar. Vamos a ver, ¿qué me da ahora? Y a sus 25, Edgar suma 10 millones de guaraníes con lo que tiene, 35 millones de guaraníes. Es medio picante. Pero te voy a preguntar, Edgar. ¿Querés seguir jugando o querés ir al trono? Sí, voy jugando. Sigue jugando Edgar, muy bien. Sí. Esta categoría se llama un naz bajo la manga. Manga es una ciudad ubicada en Burkina Faso o Japón. Es difícil. Burkina Faso. ¡Perfecto, Edgar! ¡Wow! ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo A.S. A.S. Amoníaco o arsénico. Arsénico. ¡Perfecto, Edgar! ¡Impresionante! ¡Una máquina! ¡Una máquina! Mara Teresa, si Edgar se va a la final, hay que prepararme ya el cheque. ¡Qué bárbaro! Se me opina y pásenla. Uno de los significados de la palabra A.S. Es persona que sobresale en una profesión o persona que no comprende las explicaciones. Persona que sobresale en una profesión. ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Impresionante! 35 millones de guaraníes acumulados en tres categorías. Este es el cuarto rulo para Edgar. ¡Qué bárbaro! Cuarto rulo. Y encima Edgar lo más loco de todo que el tipo. Está tranquilo. ¿Se dan cuenta? Tranquilo, relajado también. Y me acaba de dar otro rulo que suma. Y suma 8 millones de guaraníes. ¡Sí! Edgar, tenés 43 millones de guaraníes y seguís jugándonos. ¡Vamos al trono! Sigo jugando. ¡Sigue jugando! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Epa! ¡Mirá el que viene justo ahora! ¡Fuera! 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 Camaraza, tío, camaraza. ¿Ah, sí? Edgar, camarazo. ¿El parecido o no? ¡No! ¡El parecido! ¡Fuera, Paco! En la creación que estoy haciendo ahora para los alumnos de la Nacional, estoy aquí con este reloj que parece un reloj común y corriente. Muy lindo el reloj, ¿eh? Pero es un reloj paralizador de tiempo. No, no, espera, espera, espera. ¡Reloj paralizador de tiempo! ¡No puede ser! Quiere decir que, por ejemplo, vos ves algo, una situación y le podés apuntar y paralizas la situación. Sí, de los creadores de la chicharra paralizadora, don Pa. Ah, en los mismos creadores de la chicharra. Sí. Y decime una cosa, científico, me parece espectacular, pero ¿por qué inventaste algo así? En realidad, bueno, por los pedidos que estamos de mucha gente, algunos quieren paralizar lo que hicieron porque están arrepentidos, don Pa. Entonces, ellos quieren, bueno, retroceder o congelar tiempo. O, por ejemplo, me estaba contando, Rubencito, que creo que los rinocerontes blancos se están por extinguir, que hay dos los más allá del mundo. No, totalmente, don Pa, aparte el tema de los teyús, el tema de los teyús que están en extinción, yo estoy paralizando justamente el... Ah, vos podés paralizar toda una zona y ve quién está ahí cazando. Totalmente, entonces lo agarramos en Fraganti, en Avanti y lo pasamos, don Pa. Buenísimo. Otro de los que me solicitaban son los cerristas. No, no, váyase maleducado. Pero esto por ejemplo... Científico... Se paralizó el mismo. Científico... Espera, voy a apretar a ver qué pasa. Por ejemplo, usted paraliza el tiempo. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Y los derritas, por ejemplo, querían, cuando estaban punteros, paralizar ahí. ¿Tú qué club harías, compadre? Guarani, Guarani. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Hace poco, Guarani... Toda la vida. Otra vez se congeló el tipo. No, no funciona. Él no se da cuenta de eso. Y si me pongo acá, no se va a dar cuenta. Hace poco, Guarani le ganó a cerro, compadre. Ahí se fue al mazo. No, 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 pará. Bueno, tiene la pregunta. ¿Quién es cobal? No, 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 gracias. Confío, amor. Yo la tengo. No, confío, confío, hermano, confío. Bueno, me pongo aquí, papá. Sí, sí. Bueno, Edgar. Te recuerdo que cuando entra un personaje, ya lo sabes, pero igual te cuento a vos y a la audiencia, la pregunta equivale a toda una categoría. Respondés bien y te quedás obviamente con todo lo acumulado, respondés mal y te vas. Hasta ahora tenés 43, ¿verdad? 43. 43 millones. ¿Dónde se encuentra? El lugar conocido como Teyucuaré o Cuba, perdón, cueva que habitó el lagarto. ¿Dónde queda? Y te voy a dar opciones. Provincia de Misiones, Argentina. Bella Vista Norte, Paraguay. Dourados, Brasil. Potosí, Bolivia. Recordemos que los guaraníes, por ser nómadas, recorrieron muchísimos sectores de América Latina. Solamente como comentario. Teyucuaré, provincia de Misiones, Argentina, Bella Vista Norte, Paraguay, Dorados, Brasil, Potosí, Bolivia. Por la continuidad, por mantener los 45 millones, incluso si responde correctamente puede subir o se puede despedir. Se puede ir a Australia. Provincia de Misiones, Argentina, perfecto. ¡Empare! 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 43 millones de guaraníes tiene. Ya pasó 5 categorías. Increíble lo que está haciendo de Dios. Increíble. Mira todo lo que hay. Ojalá que no me deje un yetatore. Ojalá que no me deje pase el siguiente. ¡20 millones de guaraníes! Y en Martínez, 63 millones de guaraníes. ¿Querés ir al trono? ¿Querés seguir jugando? Es difícil, yo te entiendo, de verdad, porque un solo rulo de 70 millones le te manda a casa. Seguimos jugando. ¡Sigue jugando! ¡Wow! Esto es impresionante. Esta categoría se llama a calzón quitado. Qué duro cuando alguien te dice, vamos a hablar a calzón quitado. Ahí ya se viene el purete. Qué conocido político, abogado y pensador, eligió como vestimenta permanente el doti. Una tela de algodón pasada entre las piernas y enrollada alrededor de la cintura. ¿Fue Mahatma Gandhi o fue Nelson Mandela? Mahatma Gandhi. Perfecto. ¿Cómo se llama el poncho colocado en forma de pañal? El poncho colocado en forma de pañal. ¿Se llama babucha o chiripá? Babucha. Pipa. No te podés equivocar. 63 millones en juego. 6 categorías en juego. Fuerza Edgar. La playa de los bikinis. ¿Queda en España o en Italia? En Italia. En España. Gracias, Pablo. ¡Avanti!